Yo agradezco muchísimo la presencia en este estudio de la doctora Gina Sabludowsky, ella es socióloga de la UNAM. Gina, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, aquí encantada de la invitación. Y bueno, pues de entrada preguntarte, ¿por qué estamos posponiendo la maternidad? Bueno, desde luego hay muchas causas, una de ellas, como ya vimos, pues son los avances en la medicina y en la tecnología médica, que nos permite posponer la maternidad con los nuevos inventos. Otras más, pues tiene que ver con la inserción de las mujeres en el mercado laboral y específicamente la inserción en la profesionalización de las mujeres. Ahora, por ejemplo, hay un mayor número de mujeres que hombres en las universidades y hay carreras que requieren mucho tiempo de estudio y donde la presencia de las mujeres es muy importante. Por ejemplo, entre ellas la profesión de medicina, que antes era una carrera masculina, ahora ya es una carrera femenina. Y hay otras causas más, a veces tiene que ver con la crisis económica, como es en el caso de España, de que muchos jóvenes retardaron el casarse o el vivir juntos o la maternidad por el momento en que se encontraban. Entonces hay muchas causas. Es multifactorial, pero más allá de las causas, ¿cuáles son los efectos, cuáles son las implicaciones de que estemos dejando la maternidad para después? Bueno, hay muchas implicaciones. Desde luego, en las sociedades en general, por ejemplo, se encuentran con una sociedad, sobre todo en algunos países europeos, una sociedad envejecida, en el sentido de que las personas que tienen mayor edad, pues son las que cada vez son un más importante segmento de la población, con pocos jóvenes. Y a nivel individual, muchas veces estas mujeres se encuentran con que tienen que estar al mismo tiempo cuidando a sus hijos y cuidando a sus padres. Claro. Pero esto se debe mucho también a que el hombre participa poco todavía en las tareas como padre y en las tareas domésticas. Entonces creo que esto también es un factor importante a considerar, incluso en la decisión de las mujeres. Es que si tomas todo eso en cuenta, pues resulta que el panorama es extenuante para las mujeres, ¿no? Claro. Hay que hacer mucho. Y el descanso es el que se pospone para nunca. Claro, exactamente. Gina, pues bien interesante. Un tema que da para seguir conversando, ojalá podamos hacerlo en otra ocasión, pero bueno, pues de entrada sí llama mucho la atención. En este caso, una mujer que tiene un hijo con discapacidad, que tiene un trabajo y que decide ser mamá a los 62 años. Claro. Esta cuestión, otra cuestión muy importante que responde a las sociedades modernas es que cada vez más hay un factor de libertad y de decisión asociado a las formas de vida. Entonces, si antes esperabas que todas las mujeres tendrían que ser madres a una edad y que todas las familias tendrían que ser de determinada forma y que cualquier divorcio, cualquier separación o cualquier madre soltera era sospechosa, creo que los valores han cambiado, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido cada vez se ve más como una decisión personal o familiar o de la pareja. Ahora, soy madre no porque así lo dicta la sociedad, sino porque me apetece. Claro. Cuando me apetece. Claro, claro. Muchísimas gracias, Gina. Bueno. Qué placer escucharte. Gracias. 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 Take room. Gracias.